Los que defendéis la resistencia a ultranza sentados desde una poltrona, lo que tenéis que hacer es coger el avión, bajaros en Kiev y alistados de voluntarios a luchar por la libertad y la democracia. Mira, vosotros no os enteráis de nada, de nada de lo que nos interesa enteraros en la Unión Europea. Perdona, así de claro te lo digo. No os enteráis de nada, porque no os habéis enterado de nada durante ocho años mientras se estaban bombardeando el Donetsk y el Lugansk. Y ahí no habéis visto niños muertos, ni habéis visto ciudades destruidas, ni habéis visto niños que no se les dejaba estudiar en el colegio. No habéis visto nada. No habéis visto nada cuando se suprimió el Partido Comunista Ucraniano y se detuvo a 32 diputados. 32 diputados y se les metió en la cárcel. No visteis nada, porque no veis nada. Porque no veis nada de lo que nos interesa. Perdona, no veis nada de lo que nos interesa. Así de claro. No veis nada. Y ahora habéis aplaudido que se suspenda, se suprima 11 partidos políticos en Ucrania. Y la habéis aplaudido. Como habéis aplaudido que se cierre Russian Today y se cierre Sputnik Tave. Porque lo único que os interesa es que saca la propaganda. Vienen tiempos de miseria. Y lo que tenemos que hacer los trabajadores es luchar con nuestros derechos. Y no solamente por eso, sino para conseguir un mundo mejor. Y para contestar aquí a mi primo, eslava Stalin, viva la URSS y viva el comunismo. ¡Madre mía! Un político, si quiere saber lo que le pasa al pueblo, tiene que vivir como vive el pueblo. Pero cuando tú estás cobrando 4 y 5 mil euros al mes, y no coges ningún transporte público, ni tienes ningún problema para llegar a fin de mes, ni tienes entonces la discusión del político, son las payasadas de turno, de que déjeme acabar. De si usted ha dicho esto, el otro ha dicho lo otro, que si usted es un comunista, que si usted es un fascista, que si yo llevara esto lo haría bien, que si yo llevara chorradas, chorradas, y tomar dudas de pelo a la gente y al pueblo. Porque lo único que hacen es tomarle el pelo al pueblo. Porque dicen servir al pueblo y solo sirven a los amos del cortijo. Porque las leyes que interesan para los bancos se hacen en dos días y se aplican al tercero. Las leyes que interesan a las energéticas se hacen en dos días y se aplican al tercero. Las leyes que interesan a las gasísticas se hacen en dos días y se aplican al tercero. En cambio, las leyes que tienen para el pueblo tardan dos años en hacerse y se aplican con siete años. Es decir, tomadura de pelo, del primer día al último, y no están ahí para servir al pueblo. Así, declaro. Y ya está. Y mientras la gente no entienda eso, pues seguiremos con la putrefacción, la basura y las cautelas que seguimos teniendo hoy en día. La jornada de 38 horas ha acabado con el paro. No, no, la jornada de 38 horas ha acabado con el paro. No, 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 es que decís tonterías. Ya estamos. Porque cuando... Que tú vengas a decir... No, no, las conterías las dices tú. No, no, las conterías las dices tú. Las dices tú. Las dices tú, porque decís... No, 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 no. Tú llevas a la miseria. No, 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 yo no llevo a nadie a la miseria. No, 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 no. Deja que te calles ya un rato, hombre, que estoy hablando yo. Que te calles un rato, hombre. Deja hablar a la gente, hombre. No haurem de tallar micros. No, hombre, pues dile que se callen un rato, hombre. Estoy hablando yo y está interrumpiendo solamente. Un moment, un moment. Buñez, cuesta... Perdona, no, 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 hombre, ya está bien, hombre. Que no deja hablar a nadie. Yo lo digo a la gente que llama. Oiga, la vida ha evolucionado. Por Dios. No estamos en su tiempo cuando ustedes eran jóvenes. Ni cuando yo era joven. La vida ha cambiado. Y hay que ir a mejor. Y los trabajadores tenemos que tener más derechos que los que teníamos antes, que no teníamos ninguno. O teníamos muy pocos. Entonces, lo que no puedo decir es que decir... No, es que yo me levantaba a las 3 de la mañana. También hay gente que se levanta ahora a las 3 de la mañana. ¿No? Pero decir, ah, es que claro, la gente se quiere levantar. Claro que hay gente que se levanta. Pero lo que hay que luchar es por tener un trabajo digno. Con un salario digno. Y que la gente pueda vivir dignamente. Y no estar diciendo todo el santo día... No, es que yo cuando era joven hacía esto. Y ahora los jóvenes no lo quieren hacer. No, hombre, no. Hay que juntarse todo el mundo. Todos. Toda la clase trabajadora. Mayores. Pensionistas. Gente de mediana edad. Jóvenes. Y luchar por nuestros derechos. Y no estar metiéndonos mierda con perdón unos a otros. ¿Qué es lo que quiere el sistema? Que nos peleemos entre nosotros. Como ahora están diciendo, que a los pensionistas les van a subir el 8 y medio, y eso hará que los jóvenes nos cobren. Cobren una miseria. Una porquería. Mentira. Mentira. Todo eso es propaganda del sistema. Para que la gente nos peleemos entre nosotros y no tengamos unidad para luchar por nuestros derechos. De les cuales probablemente... Se han muerto por la miseria. Y ya está bien. ¿Eh? No, no, ya está bien. De venir a la tele a soltar estas cosas. La gente se ha muerto por la miseria. Porque la gente tiene que aceptar trabajos de miseria. Con condiciones de miseria. Y te lo está diciendo su hijo. ¿Eh? Que era el público sueldo que entraba en su casa. ¿Y? Para sacar a la familia delante. ¿Qué pasa? Que nadie tiene que barrer. Y este señor ha tenido que estar ahí. ¿Y que nadie tiene que barrer? En condiciones. En una empresa. Nadie barre. Que incumple una empresa que incumple la ley de prevenciones laborales. Que no incumple nada. Y que el Ayuntamiento de Madrid tiene la santa vergüenza de darle al consejero delegado de esta empresa la medalla del mérito de la ciudad. Pero no hace falta que chilles. Es una vergüenza. No, no, no. No hace falta que chilles. No, sí que chilles. La gente se muere aunque no trabaje. Chillo porque tú eres la voz de los opresores. Tú vienes aquí a defender a los opresores. Que tengo yo una empresa de limpieza. Tú vienes a defender a los opresores. No, no vengo a defender a nadie. Y los oprimidos tenemos que chillar porque si no, no se nos escucha nunca. Todo el mundo se muere. Nunca se nos escucha. Han muerto 400 personas. Que no pueden negociar nada porque los salarios son de basura. Porque la gente que va ahí... ¿Pero qué tiene que ver el salario con el sol? Perdona, claro que tiene que ver el salario. ¿Con el sol? Porque cuando tú no tienes otro salario de vida que este... Que está del sol. Tú tienes que estar aguantando y tragando un montón de cosas. Claro. Y este pobre señor ha tenido que tragar. Ha tenido que tragar un montón de cosas. Que nadie recoja la fruta que te come. Sí, señor. Que nadie construya los hijos. Vale, vale, vale. Que tú sales con la ley. Pues que nadie haga nada. Nadie haga nada. Que todo el mundo se quede en casa y nadie trabaje. Tú tampoco. Lo que hay que impedir es que en determinadas horas haya gente... ¿Haya nadie en la calle? ...trabajando en la calle. Ni el bombero. Ni el policía. No, no, claro. Nadie. Y al bombero que ha estado metido en el fuego. Claro, el bombero... El bombero no. No, no, claro. Al bombero que le ven. No, no. Al bombero que se le pague cómo se le tiene que pagar. Pues que se le pague lo que quieras, pero el caldo es el mismo. Y tú te callas. Y tú te callas. El calor es el mismo. Yo no te callo porque no me da la gana. No, hombre, no. El calor no es el mismo. Porque si tú vas a pasear... No, señora. No poco. No, señora. No, señora. Lo que tú digas. Porque el calor no es el mismo si tú estás paseando por la calle que si estás trabajando. Ah, no. A cuarenta grado de calor. Deja ya de contar cuentos. ¿Qué tiene que ver eso con el salario? Vale, vale. Que no vas a venirse a contar cuentos a la tele. Vale, vale, vale. ¿Qué calor tienes tú? Escorté un millón. Que tú sales a pasear. Esclavo, Villarroya. Lo dirás tú que tú salgo a pasear. ¿Tú qué sabes de mi vida? Tú sales a picar. Tú sales a picar al suelo. No, no, yo no salgo. Tú sales a picar. Pues cállate. ¿Cómo que me calles? Cállate tú. ¿Por qué me da la gana? Y a mí tampoco me da la gana de callarme. Sigue chillando. Y chillaré. Vale, vale, vale. Y chillaré. Porque tú solo vienes aquí a defender el rollo de los ricos y de los capitalistas. ¿Qué dices, hombre? ¿Qué rico y qué capitalista? Es lo que hacen todos los hijos. El rico serás tú. Yo no soy rico. Pues yo tampoco. Monse, vale. Monse. Yo soy rica. Monse Villarroya. Quédale a los ricos. Por favor. Anda, ya, hombre. Y a meterte con un pobre señor a decir, hombre, no, se habrá muerto porque, claro, la gente se muere de calor. Perdona, hombre. Se ha muerto de calor porque estaba trabajando. Y cuando hace 40 grado, si tú estás haciendo unos ejercicios. Y la abuela en su casa estaba trabajando regando la pata. Esplau. Quien da la riqueza al país no son los empresarios. Somos los trabajadores. Porque si los trabajadores nos ponemos en huelga y paramos la producción, a ver dónde está la riqueza de un país. A ver si empezamos los trabajadores a tener conciencia de nuestra fuerza y de nuestro poder. Que la riqueza la creamos los trabajadores. No la crea el empresario. El empresario vive de la riqueza que creamos nosotros. Y nos chupa la sangre a los trabajadores. Y luego nos da mendicidades. Y encima hace publicidad de la mendicidad que nos da. Si los trabajadores paramos la producción, se ha acabado la riqueza de un país y de una sociedad. Esa es la pañetera realidad de la vida. Y punto. El que me está explotando a mí es usted. Que yo no soy reportero. Pero por qué no... Aquí tengo una señora. Pero a ver, si quiere... Me deja hacer mi trabajo. Porque aquí la gente está esperando que tiene prisa. Está usted aquí dándome el rollo por televisión. A ver, la pregunta es... ¿Usted con lo que cobra y la subida de precios llega bien al final de mes? Bueno, jo amb el que cobro arribo bé al dia 10 de mes o 15, dues setmanes. Arribo bé a mig... A mig mes. ¿Cuántos años tiene que hacer? Supongo que ahora tengo que hacer retalladas a gastos. Retalladas, y tan, y tan. Sí, sí. Moltes. Mira molt els preus dels menjars i tot, tot, tot. No hi ha encerré i així anem. Moltes gràcies. De acuerdo. Gràcies. Ve, vamos cogiendo. Pero de tal manera, usted, le vuelvo a decir... Le vuelvo a decir, usted es un explotador, ¿eh? Señor Villarroya, me doy... Nos tiene aquí con el frío, con la lluvia y con todo. Me doy por satisfecho. Veo que es usted un buen reportero y le espero aquí en el plató. ¿El reportero de...? Claro, claro. Bueno, buenas tardes. Pero ahora nos vamos a tomar un café que estamos congelados. Cuando alguien ocupa un piso de una entidad bancaria que ha echado a la gente a la calle, los ha echado a la calle, eso es el delito primero y principal es de la entidad bancaria que ha echado a la gente a la calle. Así de claro, así de claro. No, no, así de claro. El delito primero es el de la entidad bancaria que ha echado a la gente a la calle. O del fondo British B que ha echado a la gente a la calle. Porque la ha cogido y pagaban a mejor un alquiler de 150 euros y se la ha metido a 800. A una persona piuda. ¿Eso es 1.800? Esta señora... No, 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 perdona, yo estoy hablando de este caso. ¿Esta señora? No, yo he empezado, y a ver si escucha... No, 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 yo he empezado diciendo que este señor es un delincuente y un mafioso. Igual que las mafias que ocupan los pisos de alguien que se va de vacaciones. Esas son mafias. Pero cuando tú dices que toda la ocupación es delito, no. Porque la ocupación que ocupan un piso que encima está vacío, que no paga ni la comunidad de vecinos, de una entidad bancaria, que ha echado a la gente a la calle. No te preocupes, Vilaroya. Eso no es un delito. El primer delito es de la entidad bancaria o del fondo buitre. Y ahí no se va a hacer nada. Pero no te preocupes. Así de claro. Esa es la realidad de la vida. Que lo vimos que el señor Gonzalo Bernardo. Te digo, vete a dormir. ¿Y sabes lo que te voy a decir? Lo que no le dije a Bernardo. Cuando te tomen la pastilla para dormir, que te canten. Duérmete, Arza, duérmete ya, que va a venir Stalin y te llevará. Y ojalá te lleve a ti y a Bernardo. Ojalá os lleve a los dos. ¿Me lleve a dónde? No, no, os lleven, os lleven. Porque ya que tanto habláis de los gulags, tanto que os gusta hablar de los gulags, ya que tanto os gusta hablar de las dictaduras, de las tiranías, de los tiranos y de no sé qué, no sé cuántos. Hombre, pues a ver si viene y os lleva el gulag. Hombre, y entonces venís aquí y habláis del gulag. ¿Eh? Porque es lo único que sabéis hacer. ¿Eh? Y entonces, claro, tú vienes a hablar aquí. No, es que el vergel de Venezuela, claro, el vergel de Venezuela cuando gobernaban los tuyos, ¿no? La sanidad. Que era la explotación. Porque claro, aquí el amigo de derechas también ahora nos va a explicar lo que diría Marx si viviera. Un señor de derechas nos va a explicar lo que diría Marx si viviera. Los países escandinavos, que es donde la gente más se suicida porque los sistemas son una porquería, resulta que es lo que defendería Marx. Hombre, por favor, ya está bien. Hombre, ya está bien. Hombre, el señor Marx que criticaba el sistema burgués porque lo consideraba podrido y putrefacto no defendería nunca ningún sistema burgués porque lo consideraba putrefacto y podrido. El primer podrido y putrefacto era el propio señor Marx. Claro, sí, sí, sí. Que era un inmoral. Un inmoral, claro. Un inmoral. No, no, inmoral, según tú, moral, ultracatólica. Y de lupus, así de claro, ya está. Un inmoral. El señor Marx era un pervertido y un inmoral. Pervertido, nada. Pervertido, nada. Eso para comenzar. No, no, un señor que vivió en la miseria absoluta por defender sus ideas. Por no trabajar, por no trabajar, porque le tenía tiria al trabajo. Y dejó morir a sus hijos. Y dejó morir a sus hijos. Se tuvo que ir de Alemania o de Rusia porque le persiguieron por sus ideas. Y su familia murió de hambre. Porque tanto habla de que quería coger el poder. Se tuvo que ir de su país porque le persiguieron por sus ideas. Sus hijos murieron de hambre porque él no se podía rebajar a trabajar. Se tuvo que ir de México porque le persiguieron por sus ideas. Y malvivía en una casucha en Londres porque no tenía nacionalidad ni tenía absolutamente nada. Sinvergüenza, porque no sinvergüenza. Sinvergüenza, sois los liberales que defendéis el derecho de la libertad, el derecho del esfuerzo, el derecho de no sé qué. Cuando es una mentira, porque el esfuerzo que vosotros defendéis es la explotación de la gente, la explotación de los pobres, la explotación de las clases trabajadoras. Hágas autónomo. No, yo no me tengo por qué hacer autónomo. Se lo recomiendo. Cambiaría mucho su nivel de vida. Porque a los autónomos también les explota el sistema capitalista. Hágas autónomo y trabajes. Que trabajes. Tú sabes lo que yo trabajo. Tú sabes lo que yo trabajo. Entonces, ¿qué vienes a hablar a mí? ¿Ahora de qué trabajo? Trabajo desde los 16 años. Hablarás diferente de lo que es un empresario. Trabajo desde los 16 años. Hombre, y he luchado por los intereses de la clase trabajadora. Y mientras me quede un hálito de vida, seguiré luchando por los intereses de la clase trabajadora. Por mucho que vengáis a las televisiones a contar mentiras. Pues con estos gritos, poco a favor hace. ¿Cómo que hago a favor? Más que tú, hago a favor. Me paran los taxistas, me paran los basureros, los señores que trabajan en la basura. El otro día subía al autobús nocturno y cuando me vio el conductor, paró el conductor antes de que yo llegase a la parada para que subiera porque me había visto el conductor en los vídeos que se envían y no sé qué. Y la gente en la parada del autobús haciéndose fotos conmigo. El otro día en Francia, gente de Francia que estaba aquí. Ramón, te quita... Gente de Francia que estaba aquí. Sobrete que no quería presumir, ¿eh? Sí. No, no, no. Me vio, estábamos en la parada del nocturno, unos chicos jóvenes franceses, decía, ustedes del vídeo, me enseñaban vídeos traducidos al francés y entonces hicieron fotos conmigo. Bueno, ya está, ya está. Lo digo porque ya que presume todo el mundo, pues presumo ya.